Oye, secretaria, el papá me lleva en tu pensamiento Es un amor paralelo, tal vez de locos Yo he enamorado de ella y ella de otro Es una pregunta tonta que después no encontró Porque en su computadora ella me archivó Soy una notita sobre su escritorio Y ella para bien porque de una matrimonio a yo Esa secretaria le da bien y pague Pero a ella no le llega a mí que me saque Ella me archivó en una gaveta Como una copia de árbol de mala experiencia Yo sé que ella me archivó cuando lo lamento Como si fuera mi amor cualquier documento Amor, archivador, archivador 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 Amor, archivador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!